Mira hermano a tu alrededor Se está apagando todo el color Nubes, dices, deforestación No dan cabida a un mundo mejor Pasos, gente, sin expresión Realdad, no comunicación Busco en ti alguna emoción Date un tiempo de meditación Siente, siente Es la tierra que te invita hoy Piensa, piensa Brinda suelta tu conciencia Siente, siente Cada latido de tu corazón Piensa, piensa No debe ser necesario Estrojar al planeta Pa' agrandar nuestras cuentas Mira si hemos hecho daño Quieres que aquí crezca tu descendencia Que no te parezca extraño Declamos nuestra esencia Y ahora le echas la culpa a Dios Oh, 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 oh Para el camino de la evolución ¿De qué manera hay que decírtelo? Este problema es igual a extinción Mal concepto, globalización Preservar la tierra es nuestra misión Siente, siente Es la tierra que te invita hoy Piensa, piensa Grita suelta tu conciencia Siente, siente Cada latido de tu corazón Piensa, piensa Piensa, piensa Gracias por ver el video.